Y continuamos, ¿eh qué? A ver, ¿qué preto es que haga? Eh... Eh... Ve, ve al palad... Hostia, qué claro, abajo, tío Vale, ve, ve, ve para abajo, ve para abajo, tío Ve para abajo Ve para abajo, porque es que, tío, mamá, tío Mamá Ve para abajo, tío Hostia, madre mía Hola, buenas, chanatos Júdete Hostia, me están llamando, tío ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, tío? Un segundo Hostia, me está pasando 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 Que pesados los del seguro, tío Del coche, tío Que pesados Eh, que pasa Van a por ti los malpinos, eh Ay, mamá Ay, mamá Corre Esto es la estrategia, ¿no? Ahora se están desgastando, eh Pero corro Que se desgasten y luego les dejamos ¿Qué tienen? Hombre, si tienen mucha caballería tengo lanceros Aunque mis lanceros no confío mucho en ellos Pero tienen 20, tío Sí, sí, sí Me pongo al lado de las ratas, ¿me ayudarán? Eh, es verdad, puta, ahí Sí, sí, que ayudan No tendrán huevatos, eh, a meterse Vale, vale, pues hago eso Te he movido y Pero también he movido Eh, conquista tu... No, ah, no Hay guarnición ya Cuando llegue el otro Puedo hacerlo A ver Finalizo, ¿no? Vale Estoy mal de dinero Joder, tío Estoy en varios frentes, tío Es que, tío Que me está volando la cabeza, tío Es lo peor Eso es lo peor Tendré muchas batallas Vale, a ver Con este Me quedo aquí Junto a mis ratitas A ver si ahora A ver si ahora me pegas Tío, las ratas, tío Se están apoderando del mundo, tío ¿No puedes hacer los vasallos? Eh, aún no Son una fuerza potente Ojito que los humanos Los humanos también están fuertes, eh No, pero los humanos no tenemos problemas con ellos, ¿no? No Todo en fría en ese momento Vale Vale, aquí arriba A ver cuál es el problema Ah, pero Son mis amigos Estos bárbaros Si me pongo al lado de ellos ¿Cuál? ¿Pando el pelivernal? Eh A los que les has hecho Que le declara la guerra A Panamá Jajaja Cabrón Hostia, tío A lo mejor te venden ahora, eh Hostia, si me venden Adiós, Guillermo Jajaja Adiós Adiós, Guillermo Serviste bien Serviste al país Con honor y orgullo Pero es tu hora de partir Vale Eh Y aquí en la isla de los tumularios Bueno, estoy reclutando aquí cosillas Guay, me van a atacar los tres a la vez, eh Estoy muertísimo, tío Guay, el morgo este lleva otro fénix Hombre, tengo mucho guarnición, eh Siete Eh Trece Trece Tendrás que descartarlo mientras que llego Trece Diecisiete Diecisiete Dieciocho Veintiuno 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 es el siguiente turno A ver, no creo que pueda con ellos Pero les puedo joder bastante Lo complicado sería Vale, va Vamos a ver qué pasa aquí Vamos a rezar lo que Lo que sepamos, chavales Venga Mucha suerte XP Que la espada esa, eh Ojo Es verdad, es verdad Full goal va fuerte Ahí están, eh Asediando, de momento Va, asediando, asediando Bien, bien, bien No, no, no Asediando ¿Qué? ¿Qué han pasado? ¿Qué? Ah, esto es la... ¿Eh? ¿Por qué no se juntan los otros? No, no, no Retírate, retírate Me lo mata de una, eh Si me he pegado otra vez No, le matan a los otros Oh ¿Por qué no se ha juntado conmigo, tío? Porque no sois aliados No soy defensiva Ah, alianza defensiva, tío Él ha hecho bien eso, eh Se llama mago Ahora los otros Los bárbaros le pueden matar Uf, es verdad Sí, pero lo malo es que es mi enemigo, ¿sabes? ¿Quién? Los malos, eso Se han hecho otro ejército Los acaban de matar Vamos Let's go Buena esa Van a ser mis nuevos mejores amigos Cabrón Vale, vale, vale Vale, vale ¿Qué daño te van a hacer? Si veo que se van para la derecha, les ataco Les declaro que ahora ya tomo el por culo No, 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 ahora mismo no Pero Que si veo que van hacia tu ciudad, sí Hay que controlar lo que tenemos ya, tío Que está muy descontrolado esto Pero bueno, que eso está un poco Creo que está en un problema, tío ¿Los vampiros qué? Los vampiros están Más que Controlados, tío Hostia, siguen para arriba los vampiros ¿Para dónde van, tío? ¿Para arriba? ¿Para dónde? No lo veo Aquí, espera Hostia, y los Y los humanos Oh, están en guerra contra los Hostia Viene Karl Franz por aquí, chaval Tío, las ratas, tío Se han hecho tope grandes en un turno, tío Yo lo flipo, tío Pero escúchame que Escúchame que El imperio va por las ratas, eh Te digo las ratas Que tengo una rebelión aquí de mi misma Catorce Ocúpate, ocúpate de las ratas esas ¿No? No puedo, tío Me gana, creo Vale, las ratas A por los vampiros Estos de aquí Lul Como si lo hagan Ha terminado con todos los asentamientos Mira a ver los asentamientos que tienen los vampiros Porque me parece que ha bajado mucho, eh O no tienen ninguno, una de dos ¿Va a desaparecer los vampiros de este viejo mundo? Ojalá Tío Que me callan bien los vampiros Si pueden Bueno, la verdad es que me van a quitar Acampamentos de los Biles Biles Solis, eh Las ratas Jale puta Te necesito, tío Están fuertes las ratas, tío Sí, sí Demasiado, eh Demasiado Había que controlar Soy muy aliada Por lo menos, tío Me preocupa el imperio Porque después de las ratas vas tú Como vayan conquistando a las ratas La espada hambrienta Uh Penalizaciones O devolverla Creo que voy a conservarla, eh Para la batalla, ¿no? Sí Consérvala y luego la dejas Lo que pasa es que Orden público Menostingo en todas las provincias, tío ¿Esto durante cuántos turnos es? No lo sé ¿La puedes depositar cuando quieras? No lo sé Hostia, un turno Hasta que se la vuelva a colocar Ah, por eso Por eso la tía esta antes Qué putada ¿La has cogido ya? Sí Sí, sí, sí Un turnito Pues ponte al lado Y espera un turno Y la ataca ¿No? Sí ¿Puedo seguir reclutando? Sí A ver Yo no tardaré mucho en llegar Si se esperan Pues puedo estar ahí, eh Sí, sí, sí Te espero, te espero Eh Entró ya Mientras que asediabas También ibas desgastando Aquí no era, ¿no? No, aquí no Eso deberían hacerlo, más o menos ¿Eh? Eso deberían hacerlo también Sí, sí, está guay eso Pero aquí de momento Eso no está, ¿vale? A turno No sé cuántos O sea Te descartan Pero creo que Cuando te faltan Tres turnos ¿Qué coño? ¿Qué héroe es este, tío? Mira Qué raro, tío ¿Qué coño? ¿Qué es el nombre? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que creo que va a atacar Puedo defender, eh Realmente A las ratas Siete Y tres Diez 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 Seríamos veintiuno Contra diecisiete Del imperio ¿Puedo defenderle Sin yo Sin yo estar en guerra Contra el imperio, no? Realmente No lo sé ¿Estoy en alianza Militar Con las ratas? ¿Cómo era para directamente Hacer negocios Con una facción? No sé ¿Se puede? Sí No lo sé Acceso militar Y alianza defensiva Tengo Alianza defensiva Pero no alianza militar ¿Eso qué quiere decir? Alianza defensiva No lo sé, tío No sé qué diferencia viene Bueno, me voy a poner al lado, tío Ponte y a ver qué pasa Supongo que podré elegir, ¿no? Si entraron o no en la batalla Puede ser ¿Qué tienen las ratas ahí? Bueno, tienen basura, eh ¿Honderos, esclavos, son buenos? No Corredores de sombra Ah, pero tienen murallas Tienen murallas Voy a quedarme al lado, tío A ver qué pasa Eh... Ponte en Morloque Que está a la derecha ¿Qué? Ve a Morloque A la rota esta Que está a la derecha conmigo Y... Clicale encima Y ponle que vaya Vaya a atacar al... A ese Al empleador que a plans No me deja ¿No? Vale, eso lo soy yo, entonces Establecer objetivo, ¿no? Puedo hacer esto Establecer objetivo Bélico Dale Dale, dale a calzones Para que vaya a ayudarte a ti O sea, para que... No, no me deja, no me deja ¿No? Selecciona un asentamiento enemigo O un señor rival Como objetivo para tus aliados Esta acción pondrá Pero no me... El objetivo de la coordinación bélica Debe ser un señor O un asentamiento rival enemigo Clic derecho para cancelar Puede que vaya por este Ese sí Ese sí que me deja Ah, porque yo no estoy en guerra Contra el imperio a lo mejor Puede ser Vale, ya está Le he metido al vampiro Espera, para que deje esto Que es mío Vale, pues yo creo que ya He terminado, ¿eh? El turno Arriba al final Voy a explorar un poco Por la izquierda A ver Y si no cojo El palacio de la ruina Y si no, pues me voy de ahí, tío Que se peguen entre ellos No, no, tranquilo Si no, le meto yo Si va por ti Pero va ¿Qué ha pasado aquí? ¿Ataca? Eh... ¿Por qué no sale la ciudad, tío? ¿Por qué te ataca a ti solo? ¿Tiene ataque relámpago o qué? Puede ser ¿Dónde pone si ha sido Con ataque relámpago? No lo sé Tío, no Hostia, pero A mí me sabe que estás Tó lejos, ¿eh? De la ciudad Obviamente voy a retirarme Te meterás en el agua Oye, a ver Hostia puta, tío Adiós, fulgor Vezca sapa A tu resolución Amigo, ha servido bien Tío, me cago en la puta Pero que... ¿Qué cojones, tío? Está aquí la espada Me sale súper mal, ¿eh? ¿Te estás pegando? ¿Ahora? Isla de los tornolarios Pero lucha para desgastarlos Somos muy superiores, tío Pero si eres mucho mal, ¿no? ¿Cómo se nota que han empezado las clases? Los juegos medio vacíos todos ¿Por qué? ¿Qué cortes? ¿Qué juegos están vacíos? Ah, pero entre colegios, trabajos Que han vuelto de vacaciones mucha gente Bueno, obviamente se nota Claro, claro, claro Siempre pasa lo mismo Cuando tenían las vacaciones, tío De galajón ¿Qué vamos a hacer? Mi pregunta es ¿Tienes proyectiles? Porque no veo Sí, tengo jinetes Y los cazadores bárbaros Vale Los hachas Vale, esos Vamos a hacer focus al fénix, ¿eh? Cuando lo veamos Sí, con los proyectiles, sí Te voy a dar los Los mastines Para que tú lo veas Los juegos por donde puedas Vale Y también te voy a dar los clientes bárbaros La caballería Para que haga lo mismo, básicamente Sí, sí, sí Pero intenta hacer focus en el fénix Cuando puedas Aunque venga a la primera línea Ah, ellos vienen de refuerzos, ¿eh? Hay que rushear, tío Pues nos tiramos ahí a los locos, ¿eh? Sí Primera línea Hostia, pero el agua nos ralentiza Tenemos que ir por la derecha Los lobos Si pueden interceptar a algo Para congelarles Enviaré A ver ¿Qué tienen? El hechicero A ver ¿Molgo? ¿Qué es? Es un guerrero Infantería con espada Y el otro es una guardia del mar Vale A ver el fénix si se adelantara No creo Yo creo que se van a quedar parados O incluso van a Van a retroceder Esos Pero luego de refuerzos Vienen más, ¿eh? Bastante más Pues vamos a intentarlo Tírate encima Voy a ir por aquí Con estos A ver quién llega antes Yo me meto a tirarle Las patas al fénix, ¿eh? Sí, sí, sí Dale, dale, dale ¿Le meto a los lobos también o no? No sé si tengo Alguna más con despliegue A ver Espérate, espérate ¿Te puedo parar de refuerzos Con los lobos? Eso sí Puedes hacerlo, sí Los mareos, ¿sabes? Mientras que tú llegas ¿Dónde está el enemigo? Los guayos oscuros Me mandan ¡Caos Morales! ¡Eso es lo que los maestros han sido! Vale, voy con esto por aquí Vale, inicio, ¿eh? Vamos Vamos Lo que es muy padre ¡No! Mierda, le he cagado aquí Me han echado Hostia, que me han que... Joder, tío Los jinetes de mierda ¿Eso qué? ¿El fénix? Voy a por él Se me ha tirado A los jinetes El desgraciado, tío ¡Caos Morales! ¡Para el rey de la sangre! ¡Sí, señor! ¡Obeí! ¡Para el rey de la sangre! ¡Nos nos trae a la carnage! ¡Fuerza! ¡Nos la sangre de la sangre! ¡Mierda! ¡Los hombres se van a caer! ¡Ahora es nuestra hora! ¡Guau! ¡Pero no hay que hacer mucha pelota, eh! Espérate Voy a meter esto aquí ¿Cómo va la cosa por el... De los refuerzos? Parte de ellos Lo sé, lo he utilizado un poco Pero va a Ander Diddy, eh Es que tiene mucho alquero Y me está reventando Voy a por el fénix con los lanceros A ver si no se va ¡Uf! ¡Mierda a alguien de los perretes! ¡Nos! ¡Chargele! ¡Puto fénix! ¡Pama ya, tío! ¿Cómo está su héroe? ¡Guau! ¡Guau! Voy a por él Voy a por él ¿Tienen algo más? De... ¿Por qué no han atacado Los lanceros al fénix, tío? ¿What? No sé Guau, guau Como me tira ahí una bola Me revienta, eh ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Putos guardias de la mar, tío! Que tienen lanza para protegerse de las cargas, tío ¡Mierda a alguien de los perretes! ¡No se ha entregado! ¡Ya! ¡Mierda a alguien de los perretes… Tío, ¡¿no muere o qué?! El fénix, tío, se está poniendo pescado, ¿eh? Que briga los caballos Muere, el fénix muere ya No me caso Guau, se está haciendo una pelota aquí que flipas, ¿eh? Aquí Tienes unas unidades que le acaban de tener morales Voy a hacer una pelota ahí que flipas ¿Ténix está muerto ya? Sí ¿Está muerto? Está muerto Nice Ah, por el héroe y todo esta bola Tienen que morir Putos perros que no pueden ir con unos arqueros, tío Va bien la cosa, ¿no? Bueno, va Puede darle al mago, tío, a ver si me lo puedo cargar Con los arqueros Muere el héroe o no, tío Ay, Dios mío ¿Dónde tengo mi héroe, tío? No, no, no lo veo Ha palmado, creo Uno se ha ido, uno de sus héroes se ha retirado Hay ideales a estos, que esos son nebiles contra la infantería ¿Quién es? ¿Quién es? Tiene menos marcas, no lo veo Perdón, estos Los guardias de la mar Son para cargas y van con flechas Pero la infantería no pueden Eh, el aralil está ahí, ¿eh? Sí, sí, estoy fallando Estoy atacando yo Llevo los trolls, vaya ¿El otro ha muerto? Pregunta Está, está en ello Esta casilla Dios, qué cientos de vidas ¿Dónde está el enemigo? ¿Mi guardia se llama? ¡Caos marauders! ¡Lleguen! ¿Tu voluntad? ¡Nó es nuestro tiempo! ¡Todo el enemigo! ¡Mira, flechas! ¡Mira, flechas! ¡Vamos! Hay que hacerle focus a esa mujer Que muera ¡Dale, quien me queda! Vale, ya va a palmar Ya va a palmar este tío de aquí Vale, creo que se me ha quedado sin milición Vale, pues vamos a hacer una cosa ¡Joder, le cuesta morirse, tío! Un poquito, ¿no? ¡Uf! Se han retirado los trolls, eh Sí, lo he visto Quiero ir a por sus arbóreos, tío Con los lanzas A ver si... ¡Niño, te ayuda, eh! ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Quiero hacer focus a la Arielle Si puedes con la caballería ¡Cuidado! ¿Qué cosas quedas detrás? Sí, voy Yo con la caballería No voy a tonar la mierda Contra la Arielle, ¿sabes? No, simplemente para obstaculizarla Para que vayan los trolls Que lleguen Vale, voy Vale, le he tirado al suelo Me voy, ¿eh? Sí, sí, sí Vete, vete, vete Voy a hacer una carga aquí Con que sean lampas Vale, me tiro Atacad, por Dios No me tengo Vale Vale, sí, sí Buena idea Vale, me voy Ah, vale Están con estos Los arborios, tío ¿Cómo aguantan? La madre que los parió Loco Y sus lanceros Sí están ahí Siguen aguantando, tío Es más, se van Se van a demoralizar al final Mis bárbaros, tío Los lanceros están mucho Asco, tío Aguantan mucho No, la Arielle Yo creo que palma ya, ¿eh? Con mis trolls Y demás Sin nada más Tenemos posibilidad de ganar Mierda, mis caballos Están demoralizados No pasa nada No pasa nada Está bien ¿No te quedan nada más? Está de pueblo De pueblo De con los caballos Lo intento Mira, está muerta Ariel, ¿eh? Sí, está muerta Está muerta Vale, el flanco derecho Está más o menos bien Hostia, hay unos arqueros Por ahí que se han Que no se mueva el Ariel Que palme, tío ¿Ha palmado? No, tío Pero no está Ahora está bajando la vida Vamos, vamos, vamos Con los trolls Voy a ir tirando Para abajo ya, ¿eh? Tira, tira Ya me cargo yo Con los caballos ¿Y con los hachas también? Sí, ha palmado Vale, vale Me voy de ahí, ¿eh? Corriendo Voy a tirarle hachas A los alboreos Hostia, eh La línea, la línea, la línea Se nos ha ido, ¿eh? Y a la derecha No sé yo Si se aguantan estos Aquí encima son lanceros Por anticargas, tío Uf, complicado, ¿eh? Un poco No, los alboreos se pinan Los alboreos se pinan Vale, vale Olvídate de ellos Te hablo todo a la línea Voy a la línea Entonces al frente Vale, vale, vale ¿Lo tenemos? Vale Dos desmodalizados Hay falta uno Falta uno Los alboreos vuelven Cuidado Los alboreos vuelven Guay Y van a la batalla esta Que estaba jodida, ¿eh? Mierda Me han desmodalizado Los caballos No, no, no La hemos ganado La primera línea Sí, sí A por los alboreos Y ya está Ahí, GG Espera Que me quiero deshacer de ellos Tengo los hachas Con los sombríos Dándole caña Voy con los trolls A por Los alboreos Eso también Los caballos ya está Han desaparecido Venga, los trolls Venga, los trolls Venga, los trolls ¡Bam! Vale Esa unidad fuera No, a ver Estoy controlando los otros, ¿eh? La guardia del mar Me la estoy quitando en medio No, y la otra Mira, mira, mira Ya está Digo, prefiero quitarme La guardia del mar Primero que se van a ir Enseguida A los albores Que me pueden aguantar más Esto ya está Hostia, es verdad Meto los lanceros Míos De línea Sí, porque los trolls Están cargando los árbores ¿Eh? Como si fueran balonitas Ahí está, ahí está Aguantad 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 Están muertos Bárbaros ¿Eh? Arriba Hostia, viene otra La guardia plateada Tío Wow, pero mira Se están pirando Se están pirando Ya está Han comido Han comido el suelo Martín, gracias por contribuir A los equipos Ahí En el tercer sorteo GG Madre mía, tío A ver, esto aquí Esto aquí Creo en lo gráfico Creo en los caballos Como no sé No me he después leado Ah, no sabes Ni cómo es Ni nada No has visto El gameplay Ni nada Me he quedado ya a cero Morid, arborios Morid Ir esa puta A vuestra casa ¿Y ya está? A ver ¿Cómo podemos Arrematar los nanos Elfos? No sé si puedo Yo A ver si llego Y luego me voy con los vampiros Tío Creo que me engarre ¿Con el troc? Sí, sí Hay muchos problemas abajo, tío Demasiados No sé Si no tengo ningún ejército abajo Tengo dos ejércitos de mierda Que no me van a poder hacer nada Es que claro Me falta Wolfrey a mí Bueno, tengo Wolfrey Pero hasta medio medio Bueno, ahora Ahora vemos Vale lo que hacemos Si te piras De esta zona No, no, Martín Lo he intentado hacer, tío Y me han reventado Los dragones, tío Tengo que Hacerme un ejército Full lanceros De Lanceros Y full jabalinas Ha estado bien, eh Ha estado igualita, tío Y el héroe, tío No ha hecho una mierda, tío Madre mía El lolo del estripador Vale, a ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Por atacar a otro ejército? ¿Y por qué no han atacado a la vez? Ah, porque estaba en barco, creo Y me sale un 10% para mí Sale súper mal Pero Que tiene poco Tiene muy poco, eh Vamos a darle Dale, ducha Todavía que está no degastado, ¿no? Guau, pero Sí Por eso yo creo que sale tan mal Porque Ella también está degastada Pero tiene dos unidades full La guardia plateada Y la luna de lanceros Ah, dice que te sale así Por el fénix, me dice El martín Puede ser Fénix es que puede tocar Los cojones, pero bien Vale, hacemos lo mismo, ¿no? Rusiamos Sí Dame los caballos Y los perros y ya está Guau, eh Estoy súper tocado, tío Los caballos van a dar un suspiro Poción de resistencia Vale, meto una primera línea De bárbaros Y pa'lante Lo que pasa es que Lo que sí que Los voy a separar bastante No voy a hacer el error de antes, tío Espérate Bueno, a ver Ha salido bien Sí, no, sí Ha salido bien Pero que Me podía haber tirado Algún ¿Cuál es el Este del fénix? Lo que el ol Apartado En la estela de fuego esta El bombardeo ¿Es qué? El ol Apartado de la batalla O sea, más o menos Sí, sí En un sitio donde llegue el aura De liderazgo Pero no lo metas en combate Están esperando, eh ¿Han atacado ellos? Sí Pues no te muevas No, pero vienen los refuerzos luego, eh ¿Dónde? No los veo Ah, no, no, no Espera No, no, no Ellos no Ellos no traen refuerzos Están ahí todos Están ahí todos, es verdad Si no se mueren en 40 minutos Ah, perdón O sea Vendrá el fénix seguramente Vale Pues entonces les esperamos Les esperamos, ya está Vale Al Lolo Ve fijándote mucho en él, eh Sí, lo tengo Necesitamos con liderazgo Te voy a meter aquí Es que no sé para dónde irá, tío A ver ¿Cuánto corre el fénix? ¿Cuánto corre? 120, venga, hombre 120 Bueno Si, los caballos en 95, ¿sabes? Venga Ten fe Va a venir a por mí del tirón, eh Por los caballos Hazme caso Vale Estoy ready Venga, let's go Vale A ver, ¿qué pasa? Vale, se mueve El fénix viene, eh Oye, me veo para atrás Bola de fuego para mí Gracias ¿Bola de fuego? Sí, bueno Me mata buena unidad Así que nada Tiene cascada también De fuego No, no, no El hechicero Hostia, con los perros Ve por detrás Y metele caña a ese Se va a separar seguro Van para la izquierda No No Hostia Los retiro, los retiro Me lo he curado Me lo he curado Que tenía una poción De no sé qué, no sé Vale, vale Vale, vale Vale, viene el fénix, eh Ojito Sí, le tiro hachas, eh En la cara Vale, cuidado Que se le va a tirar, eh Sí Si se me tira Le meto Le meto la de La de lanceros No te preocupes por el fénix, eh Con los perros El hechicero Sí, sí, voy, voy Sí, estoy Los caballos Solo van a ir a poder Sí, por Dios Hostia, que me están Con arqueros y tal Vale, esto Vale, obligo a que se muevan los arqueros Un poco, por lo menos Se ha pirado el fénix Sí Vale, viene para aquí, eh Cuidado Sí, voy a enviar Todos mis bárbaros Para adelante Con escudos Va por mis perros Ah, el fénix va por tus perros Ya se ha cagado Se han cagado los perros Tira otro para adelante, eh Espérate Gua, me tengo que reservar Esto sí Vale, el fénix va por los trolls, eh Ojo Vale Vale, perros los tiro al mago, eh Si, se lo he metido, ¿no? No Uy No, pero se ha ido ¿What? ¿Por qué se ha quedado ahí quieto? Me están tocando los... Sí Voy a tirarlos para atrás Mira, estos han cagado ¿En los qué? Pero, tío, ¿qué hacen los bárbaros? ¿Por qué no? ¿Van para adelante, tío? ¿Los estoy mandando para adelante? Igual que estos Nada, tío, esto está jodidísimo Un poco Vale, el fénix me lo cargo ya, eh Pero bueno Vale, pues voy con los caballos a tocar la moral Vale, ya está Fénix muerto, eh Ah, por el héroe Los jodidos Luego van a ser los lanceros Y toda esta mierda, tío Mis trolls Van a ser clave Para eso Vamos a meterlos aquí Bueno, primero El héroe ¿Qué? Se han cagado de las flechas O sea, se han cagado de las flechas, tío ¿Los qué? ¡Oh, es verdad! Uy, ya está, tío Sí, está Vale, han vuelto ya los trolls Me voy a molestar a los proyectiles Para no les molestar A los trolls Que son los importantes Y me voy Pírate, caballo Pírate, pírate, pírate Este flanco se me va a ir, eh El de los De la derecha, ¿no? Vale, ya no sé El caballo Vamos, vamos Llega, llega a hacer una carga ahí ¿Me lo cargo? ¿Me lo cargo? ¿Me lo cargo? Me lo cargo, creo, eh ¿Sí? Al héroe, sí Sí, 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 sí Voy a intentar Hostia, es que no Los lanceros no puedo con ellos Yo me llevo unos arqueros entero Se me piran los trolls Pero yo creo que luego vuelven, eh Una unidad full me la he llevado Porque le apetece No le apetece luchar contra ti ¿Vale? Vale Se me va, se me va Se me va lo de la izquierda Guau, se me está yendo, eh El ejército Vale, los trolls vuelven Va, 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 va Antes de que vengan los lanceros de la izquierda Olvídate de ellos, eh Cárgate lo demás y ya luego Guau, pero eso es unificaje también Contra grande, los trolls Ya El liazgo es que tienen uno, tío En cuanto a eso Ah, bueno, ahora cinco Vale, está subiendo Va, 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 trolls Es la clave, eh Los troletes, los troletes, tío Eh, uf Munición Vienen, vienen los lanceros, eh Eso, eso va a hacer Va a hacer que caigan mis Sí, lo veo Guau, guau, los lanceros esos Van a hacer que pierda la partida Pues cuidado que van para aquí los arqueros Que no se han podido retener mucho más Vale Ah, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Se me está desmoronizando todo Digi Oh, Dios Mis caballos Mis caballos aguantan Ah Bien, bien, bien Bien jugado Está bien Es que Es que esos lanceros Están súper chetados, tío Los lanzos Los lanzos de los elfos Son una locura Son una locura, tío Aguantan mucho Y son una unidad barata, ¿sabes? A ver ¿Qué ha pasado con la ciudad? ¿Qué se me arrasarán? ¿No? Me lo han saqueado, sí Pues voy Estoy yendo ya Les quedan dos ejércitos Voy a pasar la tiradora Joder, tío Con los elfos estos, eh Voy a tener que hacer mi primer frente aquí, tío Ah, mira Me la han robado La ciudad La guata Qué cabrón Eso de basa por débil Ah, no me la han robado Hostia, me la han No, me la han regalado Qué cojones ¿Cómo? Pues vale Me la han regalado la ciudad La han saqueado Sí Para que yo la vaya y la coja ahora Qué buena gente, tío What the fuck Qué buena gente y las ratas, loco Te han dejado sin guarnición Qué buena gente, tío Lo que pasa es que creo que no puedo cogerla ¿Por? Pues no tengo dinero Oh Iba a coger con Troc Pero necesito ir rápido Pues estoy de la mierda Bueno, tienen una mierda ya los elfos, eh Los hemos dejado muy jodidos Vale Es que sabes qué pasa Dime Egon Ulfric Allí no puedo reclutar, tío Claro, porque no tienen ciudad No tienen nada, ¿no? Es que si pudiera reclutar con Ulfric allí Es que no tengo nada, tío La ciudad más cercana Es esta de aquí A ver, a la derecha A la derecha como... Se está controlando, ¿no? Ahora estoy bien, sí Bueno, está Helman por ahí Dando por culo Pero se está desgastando Pero bueno, has conseguido ya eso Cuando mate la rebelión esta que tengo arriba Y conquiste eso Escúchame, mira Calfran ¿Dónde se ha puesto, tío? A saltar Va a tu cara No importa una vaina, ¿sabes? Hostia, chaval Va ahí con la cara destapada, my friend Dice, venid Venid hacia mí Con la cara destapada ¿Qué señor? Le vale vaina ¿Les pillo un poco o qué? ¿A quién? No, yo no me metería ahí No, no, no buscaría Verea Yo creo que debería dejar algo defensivo Por ahí a la derecha Y que nos centremos un poco a la izquierda ahora Ya Vamos a hacerlo Lo que está llevando aquí El norte El norte nos olvidamos un poco Porque como ahora las tierras son de los tíos estos Bueno, ahí no pasa nada Estaré pendiente Por si acaso Van hacia ti Que no creo Porque están ocupados con el Están ocupados con los elfos Más ¿Puedo yo decirles? Ah, no Y quizás ir a por estos aquí A ver, está mejorando mi actitud contra esta gente Contra a los de arriba Si le puedo dar paz Pues... Un peso que nos quitamos, ¿sabes? Vale, ya está Vale La espada te llama Reclamala Reclamarla Pues si está lejos Pero la has matado a la pava Ah, por reclamarla Reclamala Y que la pilla Tienes un carro Comiéndote el culo ¿La has visto? Sí Qué raro, tío Parece que esté fusionado Parece que estés tirando del carro ¿Puedo reclutar una segunda vez a Wolfric? Cuando se muere, sí Pero no se ha muerto Pero la han matado ¿Qué dices, tío? Te la han matado antes, ¿no? ¿No? Este es Wolfric, el errante Y el que puedo reclutar se llama Wolfric Wolfric Dread Crew Será el hijo o algo, o el primo Tendrá el mismo nombre Pero será otro bicho No tendrá que nada de ver, supongo Vamos a pillar No, no vale pasta Tengo aquí al otro Vamos a reclutar a este señor aquí Ve ¿Tienes para reclutar algo y poner bárbaros en Ciudad de Plomo o algo así Para luego conquistar con Cata, ¿sabes? Y ahí... Ah, vale, ya lo estaba haciendo Ya lo estoy haciendo Van a comer plomo Si, ya le quedan 5 unidades contra, ¿sabes? Los cabrones Y en cuanto lo mate me voy a coger tesoros por aquí Por los alrededores Vigilando, ¿sabes? Vale, y con este señor voy a ir por aquí Un ejército de 20 ratas, tío, de rebelión ¿Tú te lo crees, tío? ¿Dónde? Ahí, en Skorkhagen Pero bueno, está... Tengo un ejército Más toda la warning, ¿sabes? Pero eso es porque está reclutando, ¿no? Sí Es que no podía pararlo Hostia Pero bueno, bueno, que tengo un mamut ¿Y Ulfric, dónde lo tengo? Vale, me lo llevo para allá No, no, no Deja ahí Si tengo un mamut Como ataque va a morir Hostia, qué pedazo de guarnición tienes ahí, ¿no? Sí Mamu Espérate que yo quiero estar en la fiesta, tío Eso, a ver Hostia, estos han quedado aquí asaltando Algo tengo que hacer con Ulfric, tío ¿Me lo llevo? Como quieras Como tú veas Yo creo que sí De aquí te lo puedes llevar, ¿eh? Creo yo Cuando Gisterstroy lo ordene un poco Vale Las ratas tendrían que estar Preparando un ataque Porque no le van a... Se lo van a... La van a pelar, ¿eh? Las ratas Pues sí, la verdad Porque aquí... Calfran se va a llevar Plag Y los vampiros Fuerte o Ostro ¿Sabéis que ahora el campamento este va a tener guarnición, no? En el siguiente turno El de los vampiros Vale Tal vez tendrían que haberlo arrasado Sí Cuando tomas de las ratas Voy a ir a matarlo Qué malditos elfos, ¿eh? Ya Pues ya vamos a empezar a tener muchos problemas, ¿eh? Por el medio va a venir el imperio Van a venir los vampiros ¿El imperio? ¿Tú crees? Yo creo que en cuanto se matan a la rata Van los siguientes Somos nosotros Así que... Yo creo que tendríamos que ir a deshacernos de lo... De lo... De los elfos, ¿eh? Espera, a ver Si quieres, cuando matemos a estos dos Te haces un ejército ahí Aunque sea un... Deciente, ¿sabes? Y... Nos vamos a por ellos Y los matamos Que no sé cuántos... ¿Cuántos entramientos tienen los... Los Avelorn? Un momento Un momento Un segundo, tío Estoy yendo casi 5 segundos Pero es que... Bueno... Sí, tranquilo Sí, tranquilo Sí, tranquilo Sí, tranquilo Pues yo creo que aquí ya... A ver, vamos a mirar a ver qué podemos hacer con este señor Guay, es que ahora nos vamos mal, ¿eh? Nos hemos metido en sus territorios Mejorando ¿Qué? ¿En serio? Joder A tope, loco Hostia, el barco de este de los elfos oscuros está aquí, tío ¿De los piratas? Sí No, de los elfos oscuros El almirante, va, el ese No, eso es el barco, ¿no? Sí Vale Vale, yo paso turno ya A ver Oh, el hechicero Amigo, una arca negra Ojo Eso está potente, ¿eh? Eh, paso turno Pásame la piña Eh, este hombre puede Espérate, el que recluta, ¿dónde está? Como de tiempo, Pérez ¿Qué hora es? Hostia Eh, a ver ¿Cuánto lleva el vídeo grabado? Una horita Pues mira, voy a parar aquí, así no se me olvida Vale, pero el siguiente va a quedar muy corto, ¿eh? Hostia, eh, ¿cuánto queda? Para que nos vayamos Pues Si quieres Media hora o quince minutos Quince minutos Vale 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 Genial Vale, pues paso turno Lo bueno es que Lo bueno es que el mantenimiento ahora lo tengo guay ¿Esto qué es? Ah, me han atacado el pueblo Otra vez Sale muy mal No entiendo No entiendo por qué sale tan mal, tío Bueno, sí, lo sé Porque los lanceros están setados Pero bueno, también estoy yo muy desgastado Vamos a lucharla A ver ¿Qué podemos hacer aquí? A ver Caminante es el mundo Me voy a dar el nombre de tu facción, tío Me hubiéramos la mal Los caminantes Los caminantes blancos Eso es de Juego de dronos, ¿verdad? Sí, sí De lo que hiciste Spoiler ayer No, calla, calla Vale, bien los refuerzos luego Vale Pues Hostia, este mapa, tío ¿Esto es agua? No, es hielo Vale, pues Lo dejo atrás Y espero las unidades Lo que no veo dónde están ellos, tío Ah, ¿esto sí que es agua? Sí Alrededor ¿Nos renta? Sí, sí Hostia Y ellos igual tienen arcos ¿Arcos? No, no Tienen lanzas solamente O sea, solo tengo esto, tío Uf Vale, te voy a dar Gua, que te doy Te doy los bárbaros ¿Eh? Te doy los bárbaros Te doy los bárbaros Vamos para adelante ¿Quieres que me ponga detrás de ellos? Con los bárbaros Sí, vale Sí, coge el flanco Así le demoralizo un poquito Aunque tienes escudos, ¿eh? Espérate Vale, pues voy delante Soy el único que tiene escudos, ¿no? Sí Métete delante Bueno, también tienen mis... Mis bárbaros Mis... Joder Los paladines bárbaros Voy yo con ellos también Para adelante Vas, vas para adelante, ¿no? Sí Muchos lanceros El hechicero Buah, lanceros, loco Me cago mucho ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Por el grado de la sangre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a luchar! ¡No tiempo para perder! ¡Vamos! Voy a intentar buscar con el héroe al suyo, ¿eh? Sí, sí Búscale Buah, se las células han chetado, tío Y se habría nadado aún Un suspiro, tío ¿Debería de poder? ¿Qué nivel es la tía esta? Cero ¡Te puedo! Mira, 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 mira Le estoy dando caña Sí, sí que le puedo, sí ¡Qué asco, tío! Los arqueros estos, macho Mira Los meto hasta allá Y voy a tomar por culo ¡Buah, qué va, eh! Esto no lo ganamos, yo creo Esto no, eh Es que... ¡Madre mía! Mira, ahora que me estaba cargando Mi héroe va a empezar a bajar Te voy a hacer pelota ahí con los bárbaros, tío Porque vamos a ver si puedo matarlo Bueno, me he cargado su héroe, ¿eh? Sí, ya lo veo Está fuerte, eh, el mío ¿Qué? Está mal Y las lanzas esas van a caer ya, eh Lo que pasa es que le queda otra Atentos y vuelven Los tuyos Ve a por eso No han vuelto, se han ido del todo Me cargo la otra de lanzas Va, se me ha ido ya Está solo, pero Vale Hostia, vuelve el tonto ese Hay veces que creo que no me hacen caso, tío Los míos Puede ser Ah, que le ha metido ahí un hechizo a estos Ponle sus cojones Se ha muerto Puede ser que se demoralicen mucho ahora, eh Gua, pero mira, tío Esa unidad ahí Lo sé, me van a tocar los huevos ¿No me queda nada más? No Me queda Uh, sí, sí, atrás Espérate Gua, pero están a tomar por culo, eh ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Fox ¿Dónde van? Uh, mira, 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 mira Está muerto, ¿no? Madre mía Voy a rafagaza Es que aquí Los proyectiles aquí tela, eh También La magia y los proyectiles están chetados, tío Los Elfos, tío Que tienen proyectiles, tío, que no son normales, tío Son muy guarros, los Elfos, tío Muchos ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? La ha rafagado Oh, my God La auto-resolución Madre mía Un momento Vale, ya estoy Pero la isla de los tumularios no me la toman, eh No, no, no saben Tío, ven acá, viento Yo estaba reclutando, tío ¿Y esto? ¿Qué cojones? Pues vale ¿Qué pasa? Nada, esto No sé No sé dónde es el caos Una rebelión del caos, tío Porque me ataca ¿Esto dónde es? ¿Esto es? ¿La Monta? No sé, tío Región desembarco de lado No sé, no sé, tío ¿Qué es eso? No sé Bueno, dale, resuelve Me va a matar ¿Esto dónde es, tío? No sé Ah, mira, las ratas Vale, ya se habéis suicidado Vale, venga Feliz Navidad San Capri Uuuuh Ah, coño, es ahí al lado Ah, vale ¿Qué cojones es, tío? Bueno, no les tengo dinero ahora No, pero no te lo han robado, ¿no? No, pero tengo dinero ¿Y dónde están? Ah, vale Se han ido para abajo ahora, ¿no? No, son esos, ¿no? Sí, son esos Son esos Los voy a matar ahora No puedo resultar nada No puedo resultar nada Ahí, tío Ah, porque estoy en... No Voy a buscar en concat a ver si me encuentro No, bueno, voy a correr Es que creo que no te pillan los cumularios Porque no pueden, ¿eh? La isla de los cumularios Porque se le cazarían y morirían O algo así Qué raro Hasta la próxima, amigo Con el troll no llegan, ¿no? Acabas de mover No, la siguiente, sí Esto es mucho dinero Madre mía, tío No tengo la... Ah, todo bien Tengo para ejecutar algún caudillo Sí, gratis Sí, señor Vale Creo que está en camino No puedo hacer nada más Vamos a ver Cómo voy con el amigo este de arriba A ver si me está... Está muy moqueado En la apertada de paso, amigo Seamos amigos Seamos amigos Todos contentos Todos felices Bueno Paso turno Avalancha Me van a quitar dinero ahora ¿En serio? ¿Qué dices? 1500 Y me da elegir entre Menos 10 armadura Todas las unidades O menos 20% De fuerza del arma Ojo Tengo putada, ¿no? Me han dicho Las forzadas del arma Vale A ver cómo Cómo lo hacemos No le tengo a Kulfrid Vale Me lo tenía que llevar de aquí El imperio no tiene huevos Contra la rata Que lo sepas Triste Muy triste Yo diría más al revés En su cara Ya, pero No tiene huevos Ahí a salir En su carita Pues ahora Cuando matemos A los elfos Vamos a ir a por ellos No creo yo Tampoco pueden Hacer lo que quieran ¿Quién? ¿Quién es? No sé Eh, sí, sí Habrá que ir a por los elfos Vale Con este tiempo Me voy a largar de aquí Quería ver A ver dónde estaban Esta gente ¿Quién es? Qué es? ¿Quién es? ¿Quién es? No puedo reclutar a ninguno No me acuerdo cuándo fue la última vez que conquisté una ciudad, tío ¿Lo puedes creer? Es que nos están conquistando a nosotros Todo el puto rato Y molestando No deja respirar, tío No hay respiro, tío, para nosotros Para los pobres nosca, tío Que no hemos hecho nada Y luego el caos Vale, esto ya está Creo que ya paso turno Ya lo tengo todo hecho, creo No sé, me estoy subiendo los edificios a toda hostia Esto está bien, tío Ya no sé ni lo que hacer Ya están muertos Vamos a volver el imperio El imperio Anda, sigue saltando ahí Ojo que los vampiros se la juegan, eh Van a morir, eh En Pozo Infernal, creo yo En el Pozo Infernal Buah, ese sitio ¿Dónde estaba? En todo el medio No sé, no sé dónde dices Ah, te lo estoy Eh, aquí Ah, vale Hostia, eh Estoy por ir con Wolfric Inténtalo Lo que pasa es que todavía siguen siendo muchos, tío Pero se están desgastando un montón Ya Eso sí Mira uno Que se van en barco ya No Ah, no, que viene un ejército, ¿no? Que es tu enemigo El 17 ¿Quién? ¿Dónde? Hostia No, más problemas no, tío Y ese ratillo Y no le pillo yo a este, ¿sabes? Porque, por amor de Marte No 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 le llego, tío A pillarlo Madre mía lo que trae el otro Eh Ahora en el siguiente turno me creo otro personaje en la de tu maravillos, eh Métete en esa isla Oh, bueno Creo que ellos no pueden entrar No se iban a hacer los dos Ejercitos estos de mierda A los elfos Buah, ese ratillo Es una topa pelotas Que flipas En la campaña de los orcos Me la lio Que flipas El elfo, dices Elfa, elfa ¿No? Es elfa Sí Imposible 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 Lo dice, lo dice Serra Siempre que la... Imposible Pues ¿Cómo me pueden ver? ¿Qué pasa? La batata Repelión inminente ¿Dónde? Ah, vale ¿Dónde? Ahí, ¿no? Sí No puedo hacer nada para mejorarlo No, me va a salir a rebelión Vale, me creo en las islas de los tumularios Vale Me creo aquí un... Me creo aquí un... Es hora de... Espera, ya dejaré el hombre ¿Tú no le llegas a pegarle? Así tal cual A ver No, no, no tengo turno Ahora mismo Vale, vale, vale Pero lo puedo meter, sí ¿Serra saliado? De la otra tonta Te lo miro No Se llama neutral, eh Yo no tengo guerra contra esa Pero si se acerca, le doy No puedo matar a la puta efa, tío Que puta rabia Pero tienes guerra contra nosotros Contra ti Y contra ti Es verdad, sí, sí, sí Trae dos fénix, eh O sea, que viene fuerte, eh Eso no se lo he visto yo Vale Tiene dos fénix Arqueroza armadura ligera Guardia del mar de Lothrem Dos Unos sombríos Cuatro delanceros, como no Y dos exploradores Y un héroe Y ya Especializa en cuerda Lo malo es que tiene un... Mucha lanza Porque a Troc me lo va a fundir un poco Pero bueno Yo puedo... A sus arqueros me los puedo comer con los lobos Pero está bien Si hay guerra, pues te los pasa a ti Y los lobos los mata Los arquero bastante bien Y a los fénix Les podríamos dar Con las cuatro jabalinas que tengo, básicamente Vale, por la derecha Hostia, el pozo infernal, loco Hay ratas gigantes y todo ahí dentro, eh Si no me equivoco Sí, mira las abominaciones ¿No? Sí, mira las... Una... Venga ¿Con quién hace el pozo infernal? No, no hay Mañana Amigo Tres abominaciones, ¿sabes? Yo no se lo veo eso Ah, sí La abominación es la raza gigante esa La bestia colosal La que tiene las razas Pues sí Iba a atacarle, eh Pero no me da No, se pirarán de aquí Paso turno Pero yo creo que lo puedes pillar, eh ¿Cómo? Yo creo que lo puedes pillar en el siguiente turno Ah, sí, sí Pero no Vas a ir zumbando No creo... No creo que sea tan tonto de quedarse ahí Dámelo, papá Quédate ahí ¿Se ha quedado? Creo que sí, ¿no? Ya pasó su turno O no O sea, por favor, el tiempo se ha movido Ni yo no lo he visto, eh Ahora Uh Oh, ha volado ¿Está... Has el guiando fuerte? ¿What? Vamos Hasta luego Pues vale Pación destruida Sisbaña Uh, papá Entre el imperio y las ratas Buah Pero... Pero ¿Quién se la ha cargado? Se la ha cargado el imperio, creo, eh El Carver Franz, creo ¿Qué es el Carver Franz, tío? Ah, no, no es el Carver Franz Andreas Endel Hostia, chaval Se está metiendo el imperio aquí mucho, eh Ya A ver, tú no... Tú no tienes declarada la guerra contra ellos, ¿no? Y realmente La relación entre el imperio y las ratas No... No tienen guerra tampoco, eh ¿Ah, no? ¿Qué estás haciendo, tío? Pues, eh... Lo que acaba de hacer Ir a por el... Ir a por los vampiros Estaba vigilando un poco En plan, a mí echando los giñones A ver, ¿dónde va, chiquitita? ¿Qué ha pasado? Ah, toma por culo Ha venido mi primo El zumosol Joder, con el zumosol Hostia, conservad la pala de que... Venga Hostia Hostia, chaval La lleva de... De palillo de dientes Hostia Escúchame, vamos a dominar el mundo, tío Vamos a ponerlos al... A por los servos al sur La... 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 La Arielle esa, tío Me ha atacado mucho en los juegos Y con el primo de Ulfric Ulfric de Azkriu Joder, ¿quién está por aquí de subs? ¿Quién está? ¿Quién está por aquí, gente? ¿Quién está por aquí? ¿A qué? ¿Quién está por aquí? ¿Quién está por aquí de subs? Uh... No Arlita y rebelión También la primo zumosol A ver, tengo sitio 8 Verdad, se parece fácil Porque tiene 4 bárbaros No sé si tú ves algo más Sí, no, yo veo 3 bárbaros Y después hay 4 Pero el problema es si se ponen a reclutar Eh, hombre es bestia What the fuck Aquí Joder, tío Todo es un problema Erito, Galindo Muchas gracias por el follow Yo te bendigo Y te asojo de todos tus pecados Bienvenido al directo Ponte como y disfruta el contenido Muchas gracias por el apoyo ¿Ahora vas a jugar Ranked, Pérez? No lo sé He guanzado Y esos, hombre Ah, esos han aparecido de la nada Pero, ¿esos son enemigos? Eh, de momento no Pero los hombres bestia son muy en plan A ver Son nuestros pismos lejanos, ¿no? Un poco Un poco Un poco, muy poco Uf, y el almirante mira donde está, eh ¿Para dónde va, loco? Va a toda velocidad ¿Tenemos guerra con ellos? Contigo tengo guerra Ahora ¿Qué? ¿Te imaginas? No, no Te conquisto todo Va Va, creo que contra los Los Noska estos, amigo nuestro Ojo Más ratitas para hacer, amiga Lo mismo es, eh Una rebelión de ratitas Que una rebelión del caos De hecho, amigo Dentro de la pata Facto de una agresión Llega su turno la carvas Vale ¿Dónde están los otros ratas? ¿Dónde están los otros ratas? ¿Dónde está? Northman, ven No sé dónde está Pero me he hecho su amigo ¿Ahora estás haciendo esa amiga? De un troll, tío ¿Qué tal? Y Ulf, lo tengo aquí Va, tío Ulf aquí ya no está haciendo No, no Se da más vueltas que vueltas Me piro para la izquierda, tío Venga, a ver Ver tranquilo Tú con calma ahí Con relax Tumba Llega también Vale Voy a Voy a tumba de los largos barcos Y recluto No, pero por aquí no, compañero Voy a la ura roja ahí La espada de Kain Le está atravesando la espalda al trojo Qué gracia Oye, no está raga Tío, limonjuita Esa está pillando gente Eso no se puede hacer ¿Quién? La elfa esta No, está saltando, ¿no? Ah, no, acampando Está cogiendo gente, tío ¿Reclutando, dices? Creo que sí Qué va No Me sale actitud, acampar Pero bueno Claro, tío Que ha reclutado con el tipo del lado Para el bárbaro, ¿no? Pechita, ¿no? La que me da eso es Serra, tío Me da respeto, ¿eh? A ver, a ver Podemos lucharla, ¿eh? Con tu guarnicio Que se está recuperando Voy Yo estoy reclutando con el primo de Ulfric Y la ciudad de esto tengo... Vale, no hay problema Estoy por... A ver, si viene Serra La matamos Vale Yo tengo 19 soldados Este ha sido 17 Vale, ¿guardo aquí, entonces? Sí, guardo Vale ¿Van a seguir jugando? Eh... Sí, un ratillo A ver, voy a guardar aquí Turno 79 ya Estoy ya Listo Cuidado entonces, Folgor Hola, señor Nos vemos Que vaya muy bien Venga, Folgor Igualmente, tío Vamos hablando Venga, chao